Hola para yung Joseph si Joseph nga para yung mami matungkaan siya ukut si pagkuhan ko at ito siya yung daddy yung ni 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 asi y 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